Las trabajadoras de ayuda a domicilio se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento y la Diputación de Valencia. Es una protesta ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Piden una subida salarial en torno al 2,5% o 3% frente al 1% propuesto por la patronal. También exigen la mediación de las administraciones puesto que son las responsables de adjudicar este servicio. De no desbloquearse la situación anuncian que irán a la huelga. Como están, muy buenas tardes, es jueves 24 de mayo y les acercaremos la apuesta firme del convenio palentino por la venta online. Lo harán aprovechando la plataforma ya creada por el centro comercial Valencia Abierta. Por cierto, que esa asociación ha renovado recientemente su junta directiva, pero sigue contando al frente con María José López. Con ella hemos hecho balance de los logros conseguidos y de los retos de futuro. Los asociados apostarán por volver a abrir los sábados por la tarde a partir de octubre. Una formación para alcanzar la autonomía personal y profesional es la que han impartido desde la Fundación Vodafone a personas con síndrome de Down. Bajo el nombre Estamos Preparados, este programa les ha preparado para tener mayores posibilidades de inserción laboral. El Bar Mayo se ha convertido este mes en una galería de arte de las paredes del céntrico establecimiento. Cuelgan las obras de Godofredo Aragón, pintor pero sobre todo profesor vocacional de dibujo. Por sus manos han pasado algunos de los artistas más ilustres de nuestro tiempo. Luego les desvelamos quién es. Y en el capítulo deportivo, una palabra de cuatro sílabas, remontada. Lo que pretenden hacer, por un lado, el chocolate Estrapa Palencia, que tiene que superar un adverso 2-0. La serie viene a Palencia a partir de la jornada de mañana. Y por otro lado, el Palencia Cristo Atlético viaja a Orihuela para remontar el 0-1. Por cierto, no va a dormir en Orihuela, como ya hizo el equipo alicantino, lo hará, en este caso, a 32 kilómetros, en Guardamar de Segura. Problemas como los que atraviesan las trabajadoras de ayuda a domicilio y el comercio de la capital acaparan nuestras informaciones de portada. Comenzamos por la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio, quienes denuncian la precariedad laboral que sufren. Desde 2016 tienen bloqueado el convenio colectivo, por ello han emprendido una serie de movilizaciones que se han iniciado hoy. De no arreglarse esta situación, anuncian que irán a la huelga. Las trabajadoras de ayuda a domicilio se han concentrado hoy a las puertas del Ayuntamiento y de la Diputación de Palencia para pedir la negociación del convenio colectivo. Entre otras cuestiones piden un aumento salarial. También piden mejoras para las trabajadoras del medio rural, puesto que tienen que utilizar su propio vehículo para acudir a los domicilios. En la provincia de Palencia trabajan alrededor de 400 personas en el servicio de ayuda a domicilio, de las cuales la mayoría, en torno a 350, desempeñan esta labor en el medio rural. Sus condiciones laborales, dicen, son precarias, puesto que la mayoría tiene contratos a tiempo parcial y sus salarios están congelados. Nosotros estábamos en un 2,5-3%. La patronal nos propone un 0% para el año 2017, un 1% debajo del IPC actual para los años del 18 al 21. No compensar, que nos lo compensan a día de hoy, los tres primeros días de IT, y establecer un plus de compensación, así como regalo, de 3 euros al mes. Las trabajadoras del medio rural piden, además, una compensación, puesto que tienen que usar su propio vehículo para desplazarse a los diferentes municipios. El compensar a la gente de la provincia con 100 euros mensuales, porque la gente de la capital, para hacer los servicios no nos tenemos que movilizar, pero la gente de la provincia hacen kilómetros. Las trabajadoras del medio rural estamos especialmente maltratadas, y más que ninguna, las que encima tienen que poner su propio vehículo, como me han explicado, para ir a trabajar. Pero las reivindicaciones no se limitan exclusivamente a las empresas adjudicatarias del servicio, también hacen un llamamiento a las administraciones. Entendemos que los responsables últimos subsidiarios es la administración, que por el motivo de ir con precios muy a la baja, así luego nos pinta a las empresas, que no podemos asumir ni siquiera los costes salariales de los convenios colectivos. Si las empresas no ceden, anuncian nuevas movilizaciones. Se van a concentrar el 30 de mayo frente a las Cortes de Castilla y León, y en junio convocarán una huelga. El comercio de Palencia va a apostar por la venta online. Va a aprovechar la plataforma que ya existe de la Asociación Palencia Abierta, a la que están adheridos una veintena de comercios. Un proyecto que impulsan desde la Mesa de Comercio y que contará con la ayuda de la Asociación Palentina de Empresarios de la Tecnología de la Información y la Comunicación de APETIC. Los interesados van a recibir formación y asistirán a cinco masterclass, un asunto que se abordó ayer en la reunión de la Mesa de Comercio que también estableció la fecha de la próxima Shopping Night. Tendrá lugar el 29 de junio. Pues bien, en la Mesa de Comercio está representada la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta, que recientemente ha renovado su junta directiva. Sin embargo, mantiene la cabeza visible. María José López seguirá siendo su presidenta durante los dos próximos años. Ha contado con el apoyo de 106 votos. Actualmente la asociación está formada por 150 comercios. María José López renueva su cargo como presidenta con el aval de todos los socios que acudieron a las urnas, aunque dentro de su equipo sí hay caras nuevas. Ha estado al frente de Palencia Abierta durante dos años, durante los cuales han desarrollado diferentes proyectos. Entre sus mayores satisfacciones, la unidad de los socios. Lo importante son los asociados y en este caso la junta directiva, que siempre se ha logrado formar equipo para que todos rememos en la misma dirección y hagamos las cosas con ganas. Pero también hay algunos proyectos que no han tenido la repercusión deseada. La última campaña que intentamos de abrir los sábados por la tarde. No sé qué nos ha faltado, pero nos ha faltado algo porque no hemos conseguido convencer a la gente y no hemos conseguido que se sume mucha gente a ese intento, a pesar de que habíamos puesto todas las facilidades de aparcamiento, de ludotecas, convenios con la hostelería para animar a la gente y no hemos tenido respuesta ni por parte de los comerciantes ni tampoco de la gente de Palencia. Volverán a intentar abrir los sábados por la tarde de cara a octubre. Entre sus retos, de cara al futuro, aprovechar las nuevas tecnologías para captar nuevos clientes. Vamos a utilizar las herramientas que nos da Internet para abrirnos fuera. Entonces, dejarlo de ver solamente como una competencia y verlo como una oportunidad. Valencia Abierta también saca pecho por las campañas que realizan periódicamente. Ahora tienen en marcha la del Mes de la Madre y otras en las que sortean entradas para el Festival Palencia Sonora y para visitar la Catedral. La Policía Nacional ha desactivado un foco de distribución de cocaína en la calle Los Fresnos de la capital. Los detenidos son dos mujeres y un hombre de edades comprendidas entre los 23 y los 45 años. Se incautaron 126 gramos de cocaína de gran pureza, un arma blanca más de 200 euros y útiles para elaborar y distribuir la droga que, por cierto, habría alcanzado los 7.500 euros en el mercado ilícito. Y ocho de las 20 plataformas sanitarias de toda la región, es decir, una representación de todas ellas, se han reunido esta mañana con el presidente de la Junta, con Juan Vicente Herrera. La intención de ambas partes es llegar a un acuerdo para seguir mejorando los servicios de sanidad en Castilla y León. Aún así, las plataformas no creen que haya tantos avances como para desconvocar las manifestaciones que van a realizar el sábado en distintos puntos de la región en defensa de la sanidad. En Palencia tendrán lugar en la capital, en Guardo y en Aguilar. En la edición de las 9 les contaremos si hay avances y las sensaciones después de ese encuentro. Y aquí en la capital, el alcalde de Palencia ha respondido al comunicado del grupo municipal Ganemos, en el que señala los numerosos retrasos que a su juicio acumulan obras necesarias de ciudad. Alfonso Polanco afirma que son muchos los proyectos iniciados en la capital y pide al grupo de la oposición que reflexione el porqué de esos retrasos. Recuerden que el equipo de gobierno al encontrarse en minoría necesita del apoyo de otros partidos para sacar algunos trabajos adelante. El ayuntamiento en estos momentos tiene en cartera muchísimos proyectos. Es verdad que no somos todo lo rápido que podemos, pero que realmente lo realmente importante elegimos y lo priorizamos. La política fiscal, la gestión de los fondos europeos, la consecución de proyectos que generen actividad en la ciudad son los prioritarios. Y que, bueno, no obstante, todos estos proyectos están en el presupuesto. Un presupuesto que no ha sido fácil aprobar, que es difícil ir sacando en comisiones y que también deben plantearse por qué tardamos tanto en hacer algunas cosas. Declaraciones que realizaba el regidor en la presentación de la empresa Aitana en la capital, una compañía innovadora que se ha instalado en Palencia, sobre todo por las buenas comunicaciones con Madrid. Se dedican a ayudar a las empresas que así lo deseen a crecer tecnológicamente a través de un software que cubre sus necesidades. Es la séptima capital en la que aterrizan de toda España. Además, cuentan con una plantilla de ocho personas y su intención es seguir creciendo. Lácteos, agrícola e industrial. Son los sectores donde hay consumo de tecnología, en donde al final nosotros lo que ofrecemos es que los comerciales de las empresas tengan acceso continuo a través de los móviles a información de stocks, a que se pueda vender por el canal online, o sea, al final dar esa opción a las empresas para poner sus productos allá donde quieran. Hay otros asuntos que hoy son noticia. Les damos cuenta de las nuevas agresiones a funcionarios registradas en el centro penitenciario de la Moraleja en Dueñas. También de la caída en el número de viajeros y pernoctaciones, entre otras cosas. Cuatro nuevas agresiones a funcionarios han tenido lugar en los últimos días en el centro penitenciario de la Moraleja en Dueñas. Una de ellas ha acabado en baja médica para el trabajador. La mayor parte se ocasionan al intervenir en peleas y discusiones. Desde el sindicato a CAIP denuncian la falta de funcionarios, más de 50, y el envejecimiento de la plantilla. El 80% supera los 50 años. Los datos relativos al turismo vuelven a poner de manifiesto que en Valencia aún queda mucho por hacer. Los datos son realmente negativos. En abril el número de viajeros cayó un 8,2% hasta los 16.700. La caída en las pernoctaciones fue incluso más alta, de más del 17%. El ayuntamiento permitirá este sábado sacar las televisiones a las terrazas de los bares y restaurantes de Valencia capital. El objetivo es facilitar las cosas a aquellos que quieran seguir el partido de la final de la Champions League que enfrenta al Real Madrid y al Liverpool. Tendrán que retirarlos al final del encuentro. Nueve personas con síndrome de Down se han formado en nuevas tecnologías dentro del programa Estamos preparados de la Fundación Vodafone. Un curso con tutoriales y prácticas que persigue dar nociones sobre las novedades tecnológicas. El objetivo es favorecer la inserción laboral de las personas con esta discapacidad. Desde la Asociación Síndrome de Down valoran positivamente esta iniciativa, puesto que aporta autonomía a los jóvenes con esta discapacidad en todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Los resultados son fabulosos porque en total tenemos 960 personas formadas en estas cuatro ediciones con discapacidad intelectual, formadas en nuevas tecnologías que están preparadas para trabajar y 322 inserciones laborales en empresas ordinarias. Son muy receptivos a aprender. Ellos quieren, como todos nosotros, ellos quieren ser independientes, quieren poder comunicarse sin trabas con los demás, que vean que todos se aceptan y entonces al adquirir unos conocimientos es más fácil para ellos actuar con todos porque tienen menos problemas, menos miedos y se sienten más seguros. Otro tipo de iniciativas, en este caso en el medio rural, Tabanera de Cerrato va a celebrar el 3 de junio la primera Feria Mujer Rural con la presencia de 15 están liderados, todos ellos por mujeres. Se trata del primer evento de estas características en la provincia y pretende dar visibilidad al papel de la mujer en el medio rural y poner en valor el emprendimiento femenino. Los expositores provienen de distintos puntos de la provincia e incluso de otras comunidades autónomas. Representan a sectores como el textil, la bisutería, cosmética natural, panadería o acupuntura. Después de los deportes, una propuesta expositiva. Pintor y maestro de grandes pintores, hablamos de Godofredo Aragón, quien ha acercado una selección de sus obras al bar Maño de la Capital. Un recorrido por el estilo de un hombre que dio clases en su día. Feliz de la Vega, Álvaro Reja o Chema Manzano. Alberto, muy buenas tardes. El objetivo es, claro, para ambos equipos palentinos, objetivo remontada. No cabe otra cosa porque si no se acabaría para uno y para otro la temporada. Y atención porque el chocolate estrapa a través de su técnico, Alejandro Martínez, ha lanzado un mensaje. Mañana saldrán con el colmillo afilado. Cuatro sílabas suenan en esta semana en Palencia, remontada. En el caso del Palencia baloncesto, necesita superar un adverso 2-0 que se trae de Cataluña en Manresa. La serie se traslada ahora a Palencia, donde mañana se juega el tercer partido y el domingo por la mañana, de ganar los morados, el cuarto. La sensación de ambos partidos no se corresponde al 2-0 adverso. Bueno, bien, mentalmente bien, porque sabemos que es una serie del mejor de tres partidos y seguimos vivos, jugamos en casa y creo que en casa el equipo ha dado muestras de bastante solidez. En el último play-off, sin ir más lejos, fuimos capaces de ganar esos dos partidos. El equipo morado ya fue capaz de superar un adverso 2-0 en aquella ocasión ante el Oviedo. Parece más complicado que ante los asturianos, pero los morados se ven capacitados para hacerlo. En los ojos no sé, pero el colmillo afilado lo tenemos seguro. La peña Básquet Morao ha pedido a la afición que acuda a una quedada dos horas antes del inicio del partido en la puerta de vestuarios del pabellón para recibir a los jugadores y también que acuda a presenciar este encuentro con camisetas moradas. El Orihuela tomó la decisión de no dormir en Palencia, lo hizo en Valladolid, eso que le buscaron un hotel en la capital palentina. Bueno, pues se la devuelve Palencia Gristo Atlético. Ellos se van a guardamar del Segura, que además tiene mar. Así que, aunque sea en el plano estadeportivo, un poco calentito el choque de vuelta, que evitará, por cierto, un árbitro con 15. Quien piense que el Palencia Gristo Atlético está eliminado se equivoca. Los morados están convencidos de poder superar la eliminatoria pese al adverso 0-1. Reconociendo que es un gran equipo, como demostró la primera parte de la balastera, también tiene sus debilidades que hay que saber explotar y que se han analizado en el vestuario. A los alicantinos no les interesa un ritmo alto de partido y tampoco seguir dando opciones de contragolpe a los morados. Pero Jonathan Prado, técnico palentino, no cree que el Orihuela salga al terreno de juego a especular. Yo creo que ellos no creo que se conformen con el tema del empate a cero, porque saben que nosotros tenemos nuestras armas, algunas vamos a tener seguros y como nosotros nos pongamos allí una situación, por ejemplo, de 0-1, pues precisamente no creo que ellos se vayan a estar tan tranquilos, sino al contrario, les puede entrar ansiedad. Viti, el capitán, recuerda que el Palencia Gristo Atlético no ha perdido lejos de casa en todo este año y que ya igualaron el pasado año una eliminatoria con un 0-1 adverso. Sí, sí, así que a ver si sigue así, a tope, 90 minutos a tope. La expedición valentina partirá en la mañana del sábado hacia tierras alicantinas, pero no entrena en los arcos. Bueno, ya para concluir, decir que en la noche de hoy se ofrece el partido Padre Claret B, la Salle B y en torno a los ascensos, descensos y todo este jaleo, el Ventabaños hoy tiene asamblea y tiene claro que si el Cervera renuncia, la plaza es suya. Y el Palencia 29, su director deportivo Alberto Villegas, ha afirmado que el Ventabaños, aunque suba, ellos van a seguir y que van a hacer un equipazo. Pues ya nos irás contando qué es lo que ocurre al final. Mucho jaleo, va a ver. Hasta mañana, Alberto. Siguen las lluvias, siguen las tormentas, pero además en esta ocasión vienen acompañadas de una bajada en las temperaturas. Deseamos que lloviese en este 2018 y lo está haciendo y con creces. Además, continúa el aparato eléctrico, continúan las fuertes tormentas de cara a este final de semana. Mañana además llegan acompañadas de una bajada general en las temperaturas máximas. Las temperaturas pasan de los más de 20 en la zona norte a quedarse en torno a los 17 o 18. Eso sí, las temperaturas que se mantienen más o menos son las mínimas, que se quedan en torno a los 9, incluso 10 grados. Hasta los 17 grados centígrados podría bajar la máxima en la zona de la Vega de Saldaña, donde también las tormentas serán protagonistas a lo largo del día, sobre todo por la tarde. En Villada, Fuentes de Nava o Monzón de Campos, la máxima se quedará en torno a los 18 grados. La mínima se mantendrá rondando los 10 grados. Viento suave, que nos librará de tener una sensación de mayor cambio de tiempo. La temperatura en la zona de Cerrato también se quedará en torno a los 18 y 17 grados, lejos de los 24 y 25 de estas últimas jornadas. La mínima también se mantiene en esta zona de Palencia rondando los 9. Y en la capital, asimismo, bajada de la temperatura máxima, 17 de máxima, cielo cubierto durante toda la jornada y tormentas que podrían descargar chubascos fuertes durante la tarde. Y de cara al fin de semana tampoco hagan planes sin paraguas, porque viene cargado de lluvia. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas, consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto 3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Valencia Legua Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario. Se disputan hasta el 24 de junio. Toda una vida volcada en enseñar lo que es su pasión a los más jóvenes. Godofredo Aragón, pintor de vocación y profesor de maestros del arte, muestra parte de su obra en el bar Maño de la Capital. Allí nos hemos encontrado con el veterano artista. Con 60 años volcados en la pintura, camina con paso firme hacia su última exposición. Desde los 12 años pinta, pero haberse volcado en la enseñanza apenas le deja tiempo para su propia obra. Me dieron varios premios de mérito de dibujo y pintura. Después ingresé en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y en el año 75 estuve de profesor aquí durante 9 o 10 años, no sé, en la Escuela de Artes. Plasma los pasos de toda una vida, los pinceles, los paisajes a los que se asoma, tras haber curtido en sus primeros años a grandes pintores contemporáneos. Félix de la Valle Garcele tuve yo de niño. Y después he tenido también a Miguel Ángel García, que está por ahí, no sé por dónde, pero en Nueva York o Londres, no sé dónde andaba. Álvaro Reja también me tuve conmigo, José María Manzano. Ahora este profesor, que se resiste a jubilarse hasta que no haya un alumno que no le necesite, nos enseña a todo su arte. Volvemos a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!